¿Y por qué te ahogas por la soledad? ¿Y por qué me tomas por tener mis manos? Por tus pasamientos te he llevado Yo te quiero tanto, tu profesora No contesta el mundo, no lo dudes más Aunque en el futuro paga un mundo enorme Ya no tengo miedo, quiero enamorarme ¿Y por qué piensas que parezco diferente? No piensas que es lo justo de pasar el tiempo justo Una vez que gozando la mentira pesadilla Por tu amor no merezco, no me amé Más que la fe a tu día Así que yo me amé porque soy perdido Porque dañe el mundo, porque es el destino Hoy no se puede como un espejo Y tú así serías lo que yo de mi prefiero Lo que te ahogas por tener mis manos No me amé para estar en mi lengua No me amé para estar muriando De poder la guerra De la llave vencimientos No me amé para estar en mi tierra De avanzar el vuelo con tu gran amor por el azul del cielo. Y nos deja decir que esa no es tu paz y si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, ellos no se mueven, pero en el cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes, en tu voz de ti no me ames. No me dejes, no me salve, mi corazón por ese no me ames. No me ames, pero ruedro, mi amadura, dejame ver. Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre me ame. No me ames, porque haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No me ames, porque haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No me ames, porque haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No me ames, porque haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No me ames, porque haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No me ames, porque haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos.